El Departamento de Policía del Magdalena Medio continúa en su labor en el marco de la campaña Somos unos, somos todos contra el hurto. Fueron capturados un hombre y una mujer en flagrancia por el delito de receptación, lográndose la recuperación de una motocicleta. Esta captura se llevó a cabo en Puerto Boyacá mediante operativos de registro y control sobre los ejes viales del Magdalena Medio, tras ser hurtada en el municipio de Puerto Berriba, Antioquia, el pasado 7 de mayo. Gracias a los controles que viene desarrollando la seccional de tránsito y transporte en la troncal del Magdalena Medio, se logra la captura de dos personas y la recuperación de una motocicleta en el sector conocido como Alto Bonito, de la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. La moto había sido hurtada en la ciudad de Puerto Berrío, y por tanto resultados en el control de las vías del Magdalena Medio. La motocicleta hurtada será entregada a su dueño, demostrando una vez más el compromiso por la ciudad y región a través de los controles de seguridad y prevención.